No puedo bailar ¿Quién dijo que no bailarán? Ya no entiendes, no entiendes nada ¿Quién me consiguió volver? ¿A mí quién me figuraba? ¿Quién no te volvería a ver? ¿Quién no te volvería a ver? La corriente más hermos ¿Quién vengo de lejos? No me hagas la luz del día Se me hace que tu esperanza Le pasó lo que era mía Por andar y no apagar Yo perdí el agua que tenía ¡Échale! Estrellita reluciente De la nube colorada ¡Échale! Si tienes lo por pendiente ¡Échale! 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 Elleta no me quiera, y ni sabe quién es quién Todo me sale perfecto, y en mi negocio también Y todo sale para todos, y ustedes lo saben bien Vosotros que estamos unidos, porque también me pasé Mi orejo no está sacó más, varios recuerdos de jefe Y es claro cómo olvidarlo, y fue donde me extrañé A platicar con los niños, cuando a vista regresé De guerreros a Huancacán, con cuapas y con mi amor Con cuapas yo con mi roja, para nadie soy extraño Si te quieren conocer, un sol que me forma paisajos Gracias al amigo Emilio que trajo el escándalo Gracias Gracias